Rihanna levanta pasión con sus estrías en Instagram Rihanna es una de esas artistas a las que les dan igual los estereotipos y lo que puedan decir de ella, de su aspecto físico y, en este caso, de sus estrías, y es que a la cantante de Barbados le ha dado igual lucir orgullosa sus estrías en Instagram Sus fans han respondido muy positivamente la valentía de la cantante teniendo en cuenta la importancia que hoy en día se da al aspecto físico La foto tiene ya más de 3 millones de me gusta ¡Suscríbete al canal!